En el marco de una de las modalidades de crimen más fuerte en el país, como lo es el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía viene dando un duro golpe a estas organizaciones, desafectando a más de 400 municipios de todo el país. Ya hemos ubicado más de 1.700 organizaciones que se dedican al microtráfico, ya hemos impactado más de 1.000 organizaciones que su vida y el daño es en todo el tema de estupefacientes, tráfico de estupefacientes y de esas que hemos impactado ya son más de 5.000 capturados y la mayoría de ellos, por no decir el 90%, se encuentran en detención intramural. Para este año se tiene previsto desarticular más de 750 organizaciones que además vienen afectando a los menores de edad. Tristemente utiliza a los menores como un instrumento para la comercialización de los estupefacientes. El ente acusador prioriza la lucha contra este crimen organizado de la mano de la tecnología. Los drones nos ayudan a ingresar, son nuestros ojos, nos ayudan a revelar lo que pasa en sitios, en barrios, en comunas, en invasiones donde el microtráfico se los ha tomado. La otra estrategia que adelanta la Fiscalía es ir tras los bienes, hacer extinción de dominio y demoliciones en lugares donde se expenda droga.